Foto, un splash para siempre lucir impecable y aprovechar al máximo nuestra belleza natural, es preciso conocer que va mejor con nuestro tipo de cuerpo. Foto, un splash para siempre. Es el más indicado para chicas con hombros anchos que quieran disimular esta área. El cuello V te da profundidad por lo que también sirve si quieres que tu cuello se vea más alargado, leer más cosas que una mujer con estilo no usa después de los 30 años ni por error. Escote of the shoulder, una tendencia que ha estado fuerte desde el verano pasado y que nos encanta. Este tipo de escote es muy sensual pero además te puede ayudar a disimular o acenturar ciertas áreas. Las chicas con brazos gruesos pueden usarlo para disimular esta área pero si tienes hombros o espalda ancha deberías evitarlo. Escote barcó otros estilo que se puso en tendencia y que hemos visto muy seguido en celebridades por ejemplo Meghan Merkel lo usa en la mayoría de sus atuendos. Este escote te sirve de maravilla si quieres que tus hombros luzcan a la vez que le das más altura a tu cuello, leer más como ser una mujer más segura y elegante, según Carolina Herrera. Por otro lado, ya que es un escote plano, no se recomienda mucho a chicas con pechos chicos ni tampoco demasiado grandes, tips de moda, consejos de belleza, tipos de escotes que mejor te queda, tipos de cuerpo.